Eh, Led, pero hazme preguntas de la final de la Kings. Ah, tú estabas ahí, ¿cierto? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Pues, no se veía ni verga. No mames, ¿qué verga quieres contestar, cabrón? O sea, es que... Pues nos dieron los accesos, pero entero pusieron entradas buenas. Pero no se veía ni verga. No mames. O sea, ¿no viste casi nada del partido o qué? No, no, no. O sea, fuera de pedo me enteraba más lo que pasaba por las pantallitas que había por la zona. O sea, por esa zona VIP había pantallas. Pero al mismo tiempo, la visibilidad para... O sea, es que, ¿cómo te explico? Como estaba todo muy hacia el centro, ya te quedaba lejos y no alcanzabas a ver ni verga por... ¿Viste la imagen esa de... Ah, pues de hecho creo que la reposteaste. Una morra que creo que era los boletos más caros que había y miren la visibilidad. Diera una, pues una... Las barditas estas de publicidad que te tapan todo. O sea, que nos salen los patrocinadores y así. ¿Ah, sí? Así, pero... Ocho horas hablando con Roberto. De que no veíamos ni verga. No mames. Qué hueva. Sí. O sea, sí te entretenías, pero casi no veías nada. La verdad. Qué perro hueva. Puta madre, quién... ¿Qué más me pasó ese día? Ah, fui a la casa de Miguel Ayun a recoger los boletos. Ah, sí es cierto. Me dijo la Natalia. Pasó de verga Natalia Gamer. Te pasó de verga tú que según no le contestabas, ¿no? No, no, no. Ahí te va el dedo. De repente... O sea, me dice de que... Oye, pues los boletos los tiene la Ayun, no sé qué. ¡La madre, Neptuny! ¡Ay! Ajá. Otra vez, Neptuny. Híjate de su puta madre. No lo puedes dejar en paz, neta. Luego dice que soy yo. No es cada palo. Ah, y luego pues, ¿ah? Ah, pues te digo... Natalia me dice de que... Ay, Larry, pues... Me dice... Oye, Larry. ¿Pero tienes coche? Y yo, pues... El mío lo tiene mi hermana, pero pues está el de mi novia. Y dice... Ah, es que... Pues me dice la Ayun que vaya a su casa por los boletos y a mí me queda en Uber como a cuatro minutos, pero ahorita tengo hueva. No mames. Y yo le dije, ajá. Me dice, pues me quiero dormir un rato porque no sé qué. Y yo... Ajá. Y básicamente, pues... Yo entendía que quería que fuera yo, ¿no? Pero yo quería que me lo dijera ella. Y no me acuerdo qué me puse a hacer, creo que me metí a bañar, no sé. Y me despedí y ya le dije, ya, Natalia, yo voy. Este... Ah, porque el plan era que yo fuera y después fuera al hotel de ella para irnos a la Azteca. Al final fui, pero vi un bregazo de tráfico. Ah, un pedo. El chiste es que acabé llegando a la casa de la Ayun a ver con el policía de su caseta. ¿Te cayó bien el policía? Sí, era un pedo, fíjate. Al principio medio desconfiado. Pues sí. Y yo, oh, que sí soy yo. Y le enseñé... Eh, un audio de la Ayun en el que me decía, pues sí, güey, ve. Y ya. Y ya el policía me dijo, ah, entonces sí, joven. Es que uno nunca sabe. Ya sé, ya no se preocupe. Y ya, pues me dio los boletos. ¿No te sientes discriminado? Un poco. La verdad, pues... Pero pues lo entendiste, ¿no? Al final del día, pues tu color de piel no ayuda mucho. Y luego uno viene a Talia en todo el evento. Ah, o sea, ¿y los boletos? Pues ya. ¿Te los diste ya? Larry, amigos. Larry, creo que te utilizo. No, a Larry se le cayó otra vez. Ah. ¿A ti te gustó...? ¿Qué me era con este cabrón? En directo. Larry. No escucha el pendejito. Larry. Ah, está bromeando. Se lo escucha. Ay, mis huevos. ¿Ya me escuchas? G, G. Longhorn. Larry. Yo sigo pensando que se está haciendo pendejo. Yo no creo. Larry no haría esto. No por atención. Oh. A ver, vamos arriba. Muéveme. ¿Qué onda? ¿Ya? Ahora. Ah, la verga. El señor de la noche. Estás altísimo. ¿Qué onda? Este... Verga. No me di cuenta que ya no estaba en la llamada y seguía hablando. Sí. Nos dimos cuenta, brother. ¿Qué le estaba diciendo? Verga. No me acuerdo en qué me quedé antes de darme cuenta. Ah, te estaba preguntando que por qué ya no viste a Natalia. Pues no sé. O sea, yo llegué y de repente me dice Roberto. Hola, Larry. No sé qué. Yo, ¿qué onda, güey? Y me dice Natalia te estaba buscando. Y dije, ah, sí. Ahorita veo qué pedo. Ah, porque hubo un pedo con los boletos. Yo traía el boleto de Aldo y dije, ah, pues ahorita que llega Aldo, ahorita pues me avisan para dárselo así. Y me meto y Aldo ya estaba adentro. Y yo, ah, chinga. Y ya, pues yo tenía que ver ese pedo con Natalia. Y le digo, ok, ¿y Natalia dónde está? Y me dice, ah, pues hace rato estaba aquí, no sé qué. Ah, bueno. Y no, raro. O sea, bueno, sí estaba ahí, pero al parecer después se fue con Ari, como más hacia adentro. Y ya no la vi, no la vi en todo el día hasta ya más noche. Estaba bien seria, Natalia. Seria, 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 seria. ¿Pero por qué? Pues no sé, así dicen que así es ella. Digo que le trabaja haciendo bullying porque estaba muy seria. Ah, sí, eso sí. No lo niega. Le decía, sonría tantito, Natalia. O sea, porque ni siquiera estaba seria. Parecía que odiaba a todos. Ajá. Eligen a Natalia, o sea, aunque se sonríe tantito. Oye, y no se les, o sea, el acceso a la gente, o sea, la gente si se les puede acercar y todo ahí o tienen un acceso aparte ustedes? ¿Al estadio o a dónde? O sea, ¿dónde estaban ustedes? Sí, sí, o sea, es que como tal todos entran, o sea, hasta el túnel todos entran por el mismo lugar. Ya cuando tú te vas a túnel o a rampa o a donde sea, ahí se separa. Y el túnel 4 era donde estaban nosotros. Pero, no, sí, ahí estaba con todos. El de desierto decías que el chibi ese tiene una animación, ¿no? Ajá. No tiene animación, ¿eh? Ahí está echando que estaban mamando. El que tiene es el otro es el que tiene la animación. Ese mismo, pero el otro. Espérame, tú en el mapa es el otro. Rechaza. Yo rechazo. Digo, yo acepté. No puede ser. ¿Por qué no rechazaste tú? Yo sí rechacé. Ah, pero pues con que rechazas tú está bien. Ya me acordé de qué te iba a preguntar el de... Bueno, así, ¿qué creí que te pregunté pero al parecer no? Ah, sí. Este... ¿A ti te gustó el evento? Mínimo, ¿cómo se veía en directo? Sí. O FF. No, se veía bien. ¿Hubo la calidad? ¿Por qué? No, nada más. Porque pues yo no lo vi y quería ver cómo se... No hubo temas de producción ni así, cagadas. No, no, la neta no. No, pues... La verdad lo hicieron muy bien. No a su producción cualquiera, ¿sabes? Ah, no, no, no. O sea, literalmente la producción de cualquier partido. Y estaba chidillo, la neta sí me gustó. Lo que sí es que lo sentí muy largo y como ese día tenía ya ganas de irme a la verga a ver la pelea. Ya estaba hasta la verga, eso sí. Y eso que no hubo Queen Click, chaval. Ah, de hecho, dicen que posiblemente no hay en América. Sí. Hoy la Jun dio un comunicado muy... Ajá. Muy bien de humo, así como de que claro que queremos hacerlo, pero... En un futuro hablaremos de esas cosas. ¿Han que enfocarnos en el Mundial? O sea, pues se ha hablado de desaparecer hasta la de España. O sea... Sí. Imagínate una que aún no empieza. Es que es muy cabrón pues vender eso. Y más con el... O sea, el gasto que es. Este elemento de Apple de hoy no, pero sí me enteré de lo que anunciaron. La verdad, anunciaron pura mamá. Solo un iPad Air mucho más de la edita que la otra y ya. Entonces mamá. ¿Y cómo viste el... el sorteo? Pues... ¿Quién quiere si gana Chamos, Pío? No, tiene que ganar Pío, amigo. O sea, neta si... si Pío no le gana a Chamos, sí tienen que reestructurar todo el proyecto. O sea... Chamos es el peor de ambas ligas por mucho. Si no se da, está cabrón. Neta, no. Pues de hecho Pío sigue en México, ¿no, Chad? Según yo. Siguen entrenando aquí. Ahí se quedaron, sí. A ver, es lo más inteligente, la verdad. Ah, no, creo que se tienen que ir. O sea, no se pueden quedar. Creo que se van a quedar aquí una semana y se van a España otra vez. Ah, ok. Pero... pues sí. Yo le dije a Juan, o sea, deberías de traer tus jugadores unas tres semanas antes, cabrón. No veo por qué no hacerlo. O sea, sé que el gasto es más grande por temas de estadía y eso. Eso te iba a decir, según yo se puede, pero ya no te lo paga la liga. Ya, claro. Bueno, eso está mejor. Ok. ¿Crees que la liga ya gane algo? En plan, ya tenga profit? Pues depende cuánto le... En cuánto vendan sus patrocinios. Pero, a ver, pues ya pueden dar premios de un bien de dólares al parecer. Por ejemplo, ese millón de dólares ¿cómo se repartiría si ganara aniquiladores? Según lo último que supe, 50 para jugadores, 30 para Juan, 20 para staff. Ah, ok. Ah, pero es que sí es un vergazo de dinero. Me acuerdo que en un directo Juan dijo que, hecha, pues a lo mejor le sorteo un 1% del premio. Le dije, amigo, son 10 mil dólares. Ah, qué cara, un 1% es muchísimo. Ah, qué pedo, no sabía. ¿Tú qué porcentaje dirías que está bien para el presidente? Espérame. La mayoría lo que van a hacer es repartir 50 para los jugadores. No sé, güey. Yo creo que está bien 50. Sí, para los jugadores. Yo diría 50, 25, 25 estaría bien. O sea, 30 tampoco está mal. 25 staff, 25 presidente. Al final, el que más le puso huevos, ¿no? Ah, pero no te dije lo que ya hicieron los equipos de España. ¿Qué? Pues renunciaron al premio los jugadores total y si lo gana uno de España se reparte entre todos los jugadores. ¿Cómo? Ajá, o sea... Ah, o sea, para incentivarlos, pues, la de que pónganse verga. No, 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 o sea, los jugadores de España en una junta, hasta donde sé, pusieron de acuerdo que si lo gana un equipo español, el premio para los jugadores se va a repartir entre todos. Ah, pues es una mamada, ¿no? No es tanto dinero, ¿sí? ¿Entre 500 mil entre cuántos cabrones? Considera 10, son... A ver, hagamos de cuenta que en el repechaje pasan la mitad, que de los 4 pasen 2. Son 500 mil entre 12 equipos, no, entre 10 equipos de 10 jugadores cada uno, porque el 11 de sitios me hace muy... muy arriesgado, ¿no? Son 500 mil entre... ¿cuántos? ¿Entre 100? Te toca de a... ¿2.500 dólares? No sé. Sí, pero también... Pues también considera que la gran mayoría no vive de esto, o sea, no... no les da para vivir el sueldo. Y pues te aseguras 2.500 pavos con que gane uno de España. ¿Cuánto dijiste? Digo, espérame, es que estoy bateando mientras hago cuentas. Son 500 mil dólares entre... eh... 100 jugadores. ¿Que son 5 mil dólares cada uno? Eh... pues... bueno, pero quitando la mitad de los impuestos que les van a quitar como 2.500. Es que es una mamada, siento yo. O sea, ¿por qué llevarte solamente 5 mil... bueno, 2.500 en este caso? Cuando podría ser... entre 7, cabrones, ¿sabes? Bueno, ¿cuántos son en total? Entre 10. ¿10? No mames, un 50 mil no vete a la verga. Mejor le echo ganas y a ver si gana mi equipo, cabrón. Se me hace muy cabrón eso. Pues según yo, ya se pusieron de acuerdo a eso. Pues está muy loco. No sé que nada. Sí, pues es presión colectiva al final del día, obviamente. No había captado, ¿también sacaste el mapa? ¿Qué mapa? Este mapa que tienes puesto es de los de gacha, ¿no? ¿De qué habla? ¿O no? ¿Del mapa de TFT? Ah, supongo, la verdad, no sé de dónde salió. No tengo ni puta idea, tío. ¿Qué decías de la presión colectiva? Sí, pues fue eso, o sea que, pues entre los morros ahí se pusharon para hacer eso. Es lo más... sería lo más normal, ¿no? Sí, o sea, pues te digo, siento que... A ver, las probabilidades de que lo gane un equipo español, ¿cuántos son? O sea, van a ser 32 equipos. Asumiendo, que no es verdad, pero asumiendo que todos los equipos tienen las mismas probabilidades de ganar, es un tercio de los equipos que son españoles. Entonces, uno de cada tres, uno de cada tres torneos que se jueguen, entre los ganar un español, en teoría. Entonces, pues es un 33 de que te ganes 2,500 dólares o un uno entre 32 de que te ganes 50,000. Entonces, te digo, considerando que no viven de esto, o sea, que realmente si muchos necesitan, pues 2,500 no le caen mal a nadie. Y no está tan mal. Tan mal. Sí, chat, pero esto es nada más para los jugadores de draft. Los jugadores de los 11, 12 y 13 tienen su sueldo aparte.